Hola traders, ¿cómo estáis? Una semana más, una actualización de cómo va la estrategia de day trading, cómo van los resultados. Como estáis viendo aquí en pantalla, ahora mismo estoy operando, es mediodía, aproximadamente la una del mediodía, y ahora mismo tengo bastantes trades abiertos, como estáis viendo. Cuando veáis esto, supongo que ya se habrán cerrado las posiciones, ya os lo explicaré en el siguiente vídeo. Pero quiero repasar primero cómo ha ido esta última semana de octubre. Vamos a ir diariamente, creo que el último día, o sea, el último vídeo que subí, el cual os dejo por aquí, por si no lo habéis visto, estoy construyendo, estoy intentando desarrollar una operativa de day trading muy agresiva, con muchos trades. Tienen casi mil trades hechos ya en estos últimos meses, desde julio de 2023. Tenéis, como os digo, una serie de vídeos que os voy a poner en una lista incluso. Entonces, creo que el último día que actualicé fue la semana del 9 al 15, así que vamos a ir desde el 16, entiendo, correcto, desde el 16, vamos a ver qué ocurrió, un segundo, perdonad, desde el 16 hasta el 17. Vamos a ir día a día, 337 arriba, el día 16, lunes, vamos a ir al 17. 300 arriba, parecen resultados buenos, pero en realidad no lo son tantos porque estoy arriesgando 1.500 euros de riesgo diario y mi objetivo debería estar cercano a 500 para que tuviese sentido la estrategia a nivel de resultados en el largo plazo, por lo que estoy performando, por así decirlo, por debajo del rendimiento esperado. La media quizás sí que se acerca, pero diariamente me cuesta llegar al objetivo con este riesgo. Como veis, estoy asumiendo un riesgo muy, 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 muy pequeño. Vamos a ir al 19, o sea, el 18, miércoles 18. Fueron 642, esto ya me arregla un poco más la media, fue un buen día. 533, ahí estaba en la media, el jueves. Y viernes. Y el viernes de la semana pasada que fueron 334 por debajo. Fue una semana justita, llegó igual a una media de 400 diarios, 400 y pico. Estoy grabando esto en martes, día 24, así que vamos a ver qué ocurrió ayer. 526 arriba y hoy, ¿vale? Hoy que es lo que estáis viendo aquí en pantalla, no he hecho nada más, ¿eh? Os lo voy a poner, vamos a ir a hoy, día 24, cero entradas, ¿vale? Entonces, cosas que quiero transmitiros. Como sabéis, yo vengo del swing trading, entonces, mis últimos años ganando en swing trading, como trading rentable en swing trading, han sido muy distintos a lo que estoy experimentando ahora. He tenido que reestructurar absolutamente mi toma de decisiones, mi setup, mi trabajo diario para hacer esto. Estoy dedicándole entre 5 y 6 horas al día solo a operar. Más los repasos del fin de semana de la operativa para ver que están bien. Intentar anotar en mi diario, el cual ya os enseñaré en un futuro, aquellos elementos psicológicos que quizás no se contemplan en la operativa diaria, pero que me ocurren. Caigo mucho en FOMO, caigo mucho en... Al tener un volumen tan alto de trades, es muy fácil caer en sobre trading. Es decir, es muy fácil justificar que lo que estoy haciendo tiene sentido porque estoy ganando, cuando en realidad quizás no han sido trades del todo razonables y que podían quizás haberme asumido más riesgo del que debería. Y todo esto lo estoy anotando, porque es importante para poder mejorar. Todo eso me lleva un tiempo, un volumen de trabajo muy alto, muy, muy alto. Evidentemente los resultados acompañan y si el ritmo de beneficios se puede mantener y en largo plazo ya veremos cómo acaba, por supuesto que tiene sentido. Así que son muchas cosas las que estoy intentando llevar a cabo, especialmente lo que quiero transmitiros es que es inviable, es difícilmente viable, por así decirlo, no inviable, entiendo que hay superhéroes en todos los lados, pero a mí se me está haciendo muy complejo, muy complicado llevar una vida cotidiana normal y ser day trader de alto rendimiento. Es decir, intentando hacer esos resultados día a día. Como swing trader estoy acostumbrado a tener una opera, o sea, yo opero una hora al día durante los últimos tres años de mi vida. Además lo he acompañado, tomo decisiones sustentadas en una lógica estadística que avalan mis trades y eso me da una seguridad mental muy grande. Aquí estoy operando desde el lado opuesto, estoy operando después de hacer un backtesting, de corroborar que lo que estoy haciendo tiene sentido, pero las decisiones son muy discrecionales. Eso me genera una inseguridad muy grande en mí mismo, porque cuando el día se tuerce un poco, por ejemplo, ahora estoy en negativo como estáis viendo, ahora estoy muy lejos del riesgo diario, pero imaginemos que estoy a menos mil y el riesgo diario son mil quinientos, en ese momento las decisiones no son tan robustas y empiezo a tener sensaciones de miedo, de dudas sobre si lo que estoy haciendo tiene sentido o no. Incluso cuando estoy ganando, cuando hay días en los que acabo en seiscientos, setecientos, ochocientos, tengo la sensación de querer hacer más. Incluso algunas tardes, por ejemplo, opero normalmente de mañanas, pero algunas tardes también cambio, porque tengo trabajo como psicólogo por la mañana y en este caso me pongo a operar por las tardes. Y tengo la sensación de querer alargar siempre el tiempo de operativa, porque cuando estás ganando la euforia te come y la avaricia te puede llevar. Entonces, evidentemente, estos son eventos psicológicos que ya conozco, que he tratado con muchos traders y que no me afectan del todo. Es decir, los estoy exponiendo a todos vosotros, porque creo que es útil que yo os explique lo que se puede llegar a sentir en estas tesituras. Yo percibo, de cierta manera, elementos sutiles de estos eventos psicológicos. No me afectan, como quizás entiendo que a muchos otros les pueden afectar, que no conocen este tipo de situaciones, pero sí que es cierto que ocurren. Y es complicado, porque cuando vienes de una dinámica de vida mucho más tranquila, en la cual yo hago sesiones de psicología para traders, hago vídeos en YouTube, opero mi estrategia de swing trading, es una vida mucho más calmada y puedo hacer un poco de multitasking, hago muchas cosas a lo largo del día. En este caso, hacer day trading de alto rendimiento a estos niveles me está suponiendo sacrificar cualquier otro tipo de plan vital que pueda llegar a tener. Porque la dedicación, yo cuando estoy haciendo esto no puedo estar pendiente de otras cosas. Ahora lo estoy haciendo para el vídeo, que va a durar 10 minutitos, pero no puedo estar pendiente de otras cosas. No puedo avanzar trabajo en otros lugares. No puedo, digamos, incrementar mi rendimiento diario. Y eso, a nivel vital, a mí me resulta peligroso. Porque me imagino que cualquier persona que quiera dedicarse a esto, tiene cosas muy buenas, porque al final si le sale bien, como veis, los resultados pueden ser increíbles. Pero, ojo, porque el sacrificio que hay que hacer es muy alto. Y esto muchas veces no os lo dicen. Estoy aquí para deciroslo como siempre. Lo que estoy experimentando en piel, en carne. Llevo más de 120 días operando, día a día, muchas horas, haciendo muchos trades, como estáis viendo. En total, voy a enseñároslo para quienes quizás lleguéis aquí nuevos y no sabéis de qué estamos hablando. Pero si vamos al primer día de operativa, que fue julio, hasta día de hoy vamos a exportar el informe. Vais a ver que actualmente esta es la curva. Como veis, es una curva espectacular. Tenéis también la estrategia por ahí explicada, porque no tiene secreto. Es más, una cuestión de ejecución. Tengo casi mil trades realizados en los últimos meses. Estos son los resultados que podéis ver tranquilamente. Casi un 70% de acierto, 30% de stop loss. El ratio de riesgo-beneficio ronda el 1 a 1. Esto, todo esto, conlleva un sacrificio enorme de cualquier otra cosa en la vida. Tienes que hacer full time esto. ¿Es lo que quiero o es lo que queréis? Eso ya depende de vosotros. ¿Vale la pena sacrificar el tiempo de una persona cotidiana para intentar lograr esto? Yo creo que sí. Yo personalmente, porque soy un apasionado de esto y porque tengo los recursos y el tiempo para poder hacerlo. ¿Es recomendable que alguien intente hacer day trading de alto rendimiento durante tantas horas, teniendo un trabajo tradicional del que vive y del que depende? Esto es más complicado y es un debate que estoy teniendo últimamente con mis compañeros. No sé, es un tema desde mi punto de vista interesante porque entiendo que cuando estamos focalizados en conseguir un objetivo, cada uno tenemos los nuestros. Yo lo que quiero es experimentar cómo es ser day trader, si lo puedo lograr, enseñaroslo de forma transparente, que veáis lo que os digan muchos. Al final, siempre os sacaré conclusiones respecto a que mucha gente te dice que solo tienes que operar un mercado durante un par de horas para ser ganador. Yo lo estoy haciendo en muchísimos activos, estoy haciendo muchísimos trades y también esté teniendo rendimientos. Entonces, dependerá mucho de vuestro perfil. Hay diferentes perfiles de trader y debéis encontrar el vuestro. Entonces, no permitáis que nadie os diga lo que hacer. No permitáis que nadie os diga, no sé, cómo operar, cuál es la estrategia adecuada o la ganadora. Tienes que descubrirlo por vosotros mismos, encontrar aquella que os va bien a vosotros, la metodología de trabajo que mejor os va a vosotros, que más probabilidades tiene de reducir las probabilidades de fallar, por así decirlo, y que aumente las probabilidades de éxito, y poco más. Con esto no quiero alargar mucho más el vídeo. Queda hecha la revisión. Como os digo, vamos a, si queréis, repasar el mes de octubre. El mes de octubre, 7.361 arriba. Esto significa, vamos a guardar el informe, esta curva. Ha sido una curva, este mes la verdad, que apenas ha tenido stop loss. Como veis, el drawdown ha sido muy pequeño. Como siempre os digo, esto es el drawdown cerrado. En realidad, el terminal ha llegado, no sé, a menos 1.000, menos 1.200 quizás, en alguna ocasión. No ha llegado nunca al riesgo diario, por eso no se ha cerrado. Pero bueno, esto es, o sea, quiero decir que estáis viendo esto y es mentira. O sea, estas curvas de aquí, en realidad tienen picos para abajo, que son el flotante, ¿no? Que ya os digo, ha llegado a menos 1.200 o así. 240 trades, lo cual es una buena muestra. Un 82% de profit, lo que está muy por encima de lo esperado. Ha sido un mes muy bueno, simplemente. Igual que un 2.1 de ratio, riesgo, beneficio, no tiene ningún tipo de sentido para estos resultados. Simplemente ha sido un mes muy bueno. Eso no significa que en el largo plazo vaya a ser así. Ya os digo que aquí tenéis los resultados finales, que son los que realmente valen. Que son aquellos que se acercan más a esto. Yo cuento un 65% o 25% de tasa de win rate y un 1 a 1 de riesgo-beneficio, ¿vale? El drawdown es muy bueno, eso sí, son 1.500, estoy dentro de mi margen. Y poco a poco lo iré incrementando. En noviembre subiré a 2.000 y así sucesivamente para ir aumentando el riesgo diario hasta donde llegue y mi capacidad me permita, ¿vale? Así que nada más, chicos. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Que algunas reflexiones que os haya dado os hayan podido servir para pensar, simplemente. Como siempre os digo, esto es mi perspectiva. No os digo que tengáis que compartirla en absoluto. No estoy criticando el day trading. A mí me encanta hacer esto y por eso lo hago. Es lo que más me gusta. Pero me priva de hacer muchas otras cosas, ¿no? Y es algo que no había experimentado porque llevo muchos años siendo swing trader. Y no sé, quería compartirlo con vosotros. Una nueva reflexión. Algo que os dejo encima de la mesa para que debatéis en comentarios. Gracias y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os estáis, no olvidéis darle profit que siempre ayuda, chicos, de verdad. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores, lo cual es una auténtica locura. Y tengo muchas ganas de que me venden la placa de YouTube. Creo que es un éxito a la que muy poca gente accede y me hace ilusión. Así que si os suscribís y estáis viendo esto y no lo estáis, de verdad que me ayudáis muchísimo. Y no os olvidéis de visitar el link que tenéis aquí abajo hacia DarwinX0, que patrocina este espacio. Que patrocina este canal, la verdad. Digamos, me siento muy embajador de DarwinX. Así que echadle un ojo porque es una oportunidad única. Es realmente una empresa en la que os va a ayudar muchísimo a poder mejorar vuestro trading y a obtener beneficios y un track récord auditado operando en DarwinX0. Tenéis un descuento aquí abajo. Echadle un ojo, que no os vais a arrepentir. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien y mucho profit. Chao. 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 Chao.